y bueno buenos días buenos días virginia buenos días vamos a hacer el reporte clásico de los domingos sí de cómo está la plaza de Andía bueno y cómo está, como todos los domingos con la policía que está ahí consultoreando con mucha gente en la avena están casi hasta acá atrás, falta poquito para llegar acá al camino sí, hoy hay más que nunca y en el agua hay bastante gente también se ve y bueno la gente sigue llegando hoy un día de mucho calor muchísimo más de 40 grados un fin de semana de mucho calor entonces más de 40 grados sí ayer hubo 40 y hoy no sé cómo bueno ahora no está en 40 todavía pero para la tarde sí estamos hablando de temperaturas a la sombra sí, sí, claro 40 grados a la sombra al sol te puede llegar a morir en la areita debe estar es que está para estar en el agua como ahí en la arena te morís cocinado mira cómo está mira Virginia, tiramos la sartén y unas chuletitas ahí en la arena y acá se ve bastante gente en el agua y acá se ve bastante gente en el agua hay menos que en la entrada perfecto y bueno, como siempre aquí ya nos termina el paso ah sí ahí tenemos otro coche de la policía y esta parte sí ya es peatonal que se pase bueno, al menos los accesos los cortan con... con flores ¿no? con florcitas eso no se sabe si es un por acá no pase o es una bienvenida bueno coches hay bastantes está todo bien la gente no le tiene miedo al coronavirus no este ya está abierto, es el restaurante y bueno nada, dejamos por aquí el recorte dominical entonces Virginia sí era para que vieran un poquito cómo está la playa sí, un poquito breve porque... tampoco quiere escuchar muchas gracias va a seguir mostrando todos los días lo mismo ¿no? claro por lo menos para que se vea cómo va cambiando de un domingo al otro y ahora este fin de semana que viene es el cambio de mes ya empieza agosto vamos a ver cómo viene agosto ajá se van los turistas que estaban los de julio y vienen de nuevo prácticamente el último mes de verano bueno de temporada porque verano queda todavía bueno nada Virginia nos dejamos por aquí entonces bueno no se olviden darle like al vídeo suscribirse dejarnos un comentario y compartir el vídeo y nada más bueno nada hasta la próxima entonces bueno estaba luchando con una mosca que se había metido y como vamos con los medios altos por el aire presionado la mosca molestaba estaba pesadito ¿eh? bueno nada bueno hasta la próxima Virginia basta tonterías hasta la próxima hasta el próximo vídeo adiós Virginia adiós no 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 Gracias.